Bueno, nos vamos a los espectáculos. Carlitos Montesinos ya presentó, después vas a reiterar otra vez el día, la hora y todo lo demás. ¿Cómo nace esto? Porque les cuento a nuestros oyentes, con Carlitos Montesinos teníamos un programa, El Tiempo es Hoy, hace muchos años, en esta misma radio, cuando estaba en Liniers. Exactamente. Y el mismo operador que me está resistiendo desde esa época. Sí, yo digo, duerme acá. Es el único tipo que me resistió en la vida. Claro. Es el único tipo. Javi, es mérito, es mérito eso. Es el mejor. Una placa, olvidate. Carlitos, ¿cómo? Porque vos te gustaba mucho el tango, te gusta la radio, te gusta todo esto, pero ¿cómo nace esto de, bueno, ya me dedico a cantar? Me dedico, digo, a hacerlo como lo estás haciendo ahora. Yo canto, digo, canto. ¿Vos tenés? A mí me gustaba desde chico siempre cantar. He cantado, ahí el otro día he publicado unas fotos en los medios de 10 años cantando con un amigo de mi papá, que cantaba muy bien tango. Y ya ahí siempre me gustó, en mi casa nunca faltó una reunión sin una guitarra y un bombo y música. Creo que la mayoría de nosotros, que ya estamos cerca de los 60, pintamos, yo no sé si María, porque María tiene mucho menos. Todos dijeron 50 acá. Todos dijeron 50 acá. Bueno, 26 va a cumplir. Claro. Sí. Pero... No, tenemos dos chicos acá de chiquitos. Sí, sí, sí. Raro en el grupo, porque siempre estuvimos... Hoy decía, pero me encanta esto, porque yo aprendo de ellos todo lo nuevo que traen y qué sé yo, uno les da esta oportunidad de, bueno, hacer sus primeras experiencias en radio. Yo siempre digo, para mí fue una experiencia haber trabajado con María, con María nos conocíamos hacía rato trabajando con los medios, pero nunca había hecho radio. Y la primera vez que me senté adelante de una radio a conducir, había ido a hablar por otros motivos a alguna radio, pero nunca a conducir. Realmente no conduje, condujo María, yo era el segundo. Para tener. Claro. Y aquí abajo me vi. Para mí fue una experiencia hermosa, me parece algo maravilloso. La radio es mágica, digamos que... Sí, la radio es muy bonita, tiene mucha magia, y además uno se... A ver, tienen que hacer esto con responsabilidad, pero también divirtiéndose un poco, y haciéndolo lindo, y que el oyente también se encuentre algo agradable, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Sí, lo pasamos muy bien. A ver, es un servicio la radio. Es un servicio que muy bien utilizado es maravilloso. A veces cuando me dicen, bueno, pero fue tal, fue cual, pero digo, todos tienen derecho a que se los escuche, a que uno sepa qué hacen, a presentar sus cosas. Teníamos una carta muy abierta de invitados nosotros en ese momento, y teníamos gente de cultura que hablaba y que tenía su columna y todo eso, la verdad que fue un... Ahora tengo un columnista solo para San Lorenzo. ¿Habla de San Lorenzo? No, bueno. No, no, ya sé, María, vos sos de San Lorenzo. Es para mimarlo un poquito a ella. Pero bueno, sí. Un ratito, ¿viste? Para que se sienta bien. Cuénteme de la música, querido. Bueno, como te decía, nada, esto pasó después de un tiempo, dejé muchos años y después de un tiempo tuve la suerte de encontrar tres amigos más que nos dedicamos a hacer un poco de música y hacer algo y juntarnos. A divertirse con la música. Exactamente, y lo hacíamos familiarmente, luego hemos ido a tocar a lugares a beneficio que se llamó, y tengo el orgullo de decir que pertenecía a ellos, que se llamó Bernáculo, el grupo musical. Esto vino después, por tiempos, éramos todos con familia, obviamente. Familias y trabajo, por otro lado, que te dan de comer, claramente. Obvio, sí, sí. Y sí. Y bueno, no teníamos tiempo y yo me dediqué, ahí empecé a estudiar canto. Bien. Hace muchos años comencé con Camila Wagner, una chica que hoy es del sur y que hoy acá en Buenos Aires incluso da clases de coro para el gobierno de la ciudad hace muchos años. Después ella no pudo darme más clases, que acudió lo que hace por sus oídos, pero bueno, nada. Por mi saludo. Tuve la suerte de conocer en primer lugar a Dorita Chávez. Pero ¿sabes qué importante lo que estás diciendo? Ahora me seguís contando, pero para todos, el perfeccionarse y estudiar. Sí, sí, sí. Bueno, dijiste, bueno, me largué a cantar porque, no, no, primero dijiste, lo hice como entretenimiento y después dije, bueno, me sigo y está bueno. Sí, sí, en realidad empezó como un hobby para mí, como para poder hacer algo. Lo fuiste canalizando con el estudio. Lo fui canalizando con el estudio. Después llegué a estar con Dorita Chávez. Dorita Chávez, para los que no saben, estuvo tres años como coach en La Voz de La Soledad. Los que ganaron los últimos tres años. Claro, a ver, Dorita en ese momento tuvo que elegir entre irse como coach a La Voz o seguir dándome clases a mí. Estaba claro, ¿no? Y yo elegiría así. No, Dorita es una grosa, es corista de Diego Torres, de Axel. Ay, lo amo, lo llamo, a los dos. Es una grosa y después ella misma me recomendó a quien hoy sigue siendo mi maestra, que es Patricia Piojo Zapia, que es una grosa, también una cantante que ha estado... ¿Tanto groso y salió usted? Y vio, y bueno, pero... No, es el comentario. Pero se sigue aprendiendo. Salió otro groso. Pero se sigue aprendiendo, para eso sigo, insisto, soy un insistidor. Yo digo, para que la gente diga si es groso o no es groso, si ahora cantamos y después me seguís contando la historia. Bueno, vamos a ver, dale. Vamos, yo creo que Javi ya tiene la pista, ¿qué nos va a cantar, querido? Vamos a empezar por Café la Humedad. Uy, me encantó, tangazo, a ver. Humedad, llovizna y frío, mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar, no me pregunten si hace mucho que lo espero, un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega, siempre que llueve voy corriendo hasta el café, y solo cuento con la compañía de un gato, que al cordón de mi zapato lo destroza con placer. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampa, qué linda función, yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, domino con trampa, qué linda función, yo simplemente te agradezco la poesía, que en la escuela de tus noches me enseñaron a mis filas. Soledad, 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 soledad. Son treinta abriles ya cansados de soñar, por eso vuelvo hasta la esquina del boliche, a buscar la barra eterna de Gaúna y Boyacá. Ya son pocos los que quedan Vamos muchachos esta noche a recordar Una por una las hazañas de otros tiempos Y el recuerdo del boliche que llamamos la humedad Café, la humedad, billar y reunión Sábado con trampa, qué linda función Yo solamente necesito agradecerte La enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte Café, la humedad, billar y reunión Domino con trampa, qué linda función Yo simplemente te agradezco las poesías Y en la escuela de tus noches Enseñaron a mis días Muy lindo, caritos, pero qué lindo que lo cantaste Cante esta mañana, por lo tanto quedate ahí en la picadita de los sábados Que venimos con más invitados y más tangazos Carlito nos cuenta su próximo tema y de qué se trata Te voy a contar Algunos se van a estar enterando ahora Porque hay muchos que no saben el repertorio Mis amigos incluso consultaron Le dije que iba a haber una sorpresa Voy a cantar un tema de Sandro Pero lo que yo pregunté ¿Sandro hizo algo relacionado con lo tanguero? No con lo tanguero Si algo que hizo con Miguel Ángel Trelles Les voy a decir a la gente que va al show Pero va por ahí, eh Sí, 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 va por ahí Les voy a decir a la gente que va al show No va a haber movimiento de cadera Se imagina, ni peli ni nada Estarán una fractura de cadera Es complicada Así que no voy a hacer Pero anda a ver la Gabriela No, sí, pero me va a tener que arreglar la cadera Igual le va a llevar un tiempo Voy a hacer un tema de Sandro Que yo escuché hace muchos años En un programa de Dolina Y me apareció hace un tiempo Y lo voy a hacer ahora Es de Sandro y de Miguel Ángel Trelles Y se llama Lo que no pudo ser Es un tema que tiene una historia Y que invito a la gente A que busque este tema Lo que no pudo ser Por Miguel Ángel Trelles Él está sentado al lado de un piano Y cuenta la historia de este tema Que es maravillosa Bueno, primicia, perlita De la picadita de los sábados De la mano de Carlos Montesino Vamos Lo que no pudo ser Ya no será jamás Pues ha pasado el tiempo Y se llevó con él El tiempo de soñar Y se llevó los sueños El sueño de triunfar El sueño de alcanzar Por una vez la gloria Pero no pudo ser Ella no quiso entrar Para quedarse aquí Dormida en el ayer Se encuentra en la niñez Oyendo aquel abuelo Que solía contar historias Donde al fin Siempre ganaba el bueno Al bueno me jugué Del cuento me comí Y hoy tengo entre los dientes Sabor a soledad Sabor a soledad A bronca Decepción Y sin saber quién soy Recuerdo cuántas ilusiones Bajo de mi almohada Yo supe guardar Volaba con el paso corto Del recién nacido Que no sabía andar Y reventé los zapatos Recién estrenado Buscando un lugar Donde cobijar mis sueños O tal vez la vida Poder alquilar Ya sé que no seré El deportista aquel Que jugaba en primera Tampoco aquel doctor Que mi madre soñó Camino de la escuela Jamás me aclamarán Jamás me aplaudirán Por alcanzar el triunfo Si cuando me tocó patear Me equivoqué Y me quedé sin gol Pero a veces vuelve desde lejos La voz del abuelo Y el cuentito aquel Llegan sacudiendo el alma Y me dan la fuerza De poder creer Que la verdad es un sueño Que imita la vida Y parece real Y aunque los sueños se mueran La vida es un sueño Que vale soñar Que no seré sin gol 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 Y aunque los sueños se mueran Que no seré sin gol Bueno Buscándote Sí Hay una página en YouTube Que es Amigos de Sandro O Música con Sandro Algo así Hablando de eso ¿Cómo elegiste el repertorio De lo que vas a tocar? Casi nunca lo hago solo Casi siempre lo hago Con mi maestra Que es la Piojo Zapia Y nos ponemos de acuerdo Yo elijo Y ella me dice Este va Este no va Tengo que reconocer Hay tonos que no me van Hay tangos que no me van O sea Por la tonalidad Por el tempo Por un montón de cosas Que con dos años más Por ahí puedan ir Pero hoy no van Entonces vamos haciendo Y vamos armando Algunos ya los he cantado Los tengo en el repertorio Otros son nuevos Como este Este va a ser la primera La primera vez que lo canté Fue acá Y va a ser el domingo 19 Voy a aclarar algo 1937 La dirección de la Bohemia Me la acaban de pasar Por Whatsapp ¿Quién aclaró ahí? Silvina Cobiel Una amiga Que me acaba de escribir De nuevo La dirección Pero igual es Yerbal y Donato Álvarez Muy bien Carlitos Reiteranos de nuevo Día, hora, lugar 19 de mayo La Bohemia Café Concert Domingo 19 de mayo 20 horas Yerbal Entre Donato Álvarez Y Morelo Al 1900 de Yerbal Bien Va a ser una noche Muy linda Hay mucha gente ya Y varias entradas vendidas ¿Dónde consigue las entradas? El valor de las entradas Es de 3.500 pesos Nada Nada ¿Y dónde se pueden comprar? Se pueden conseguir Escribiéndole a la Bohemia Incluso en mi En mi Instagram Está el flyer Con la dirección Bien Decí tu Instagram Si la gente te puede seguir ahí No lo sabe tampoco Claro No No porque tuve que Menos mal que tiene una hija Que maneja bien Exactamente Mi hija es la que me maneja Lara Montesinos Le mandamos un besito Es la que me maneja todo el tema Las redes Que es Carlos Montesinos Tango Carlos Montesinos Con ese final Con ese final Tango Perfecto Como nosotros que tenemos Martín Bueno Gracias